Este lunes se dictó la audiencia judicial por el recurso de amparo que solicitó el Partido Independiente a raíz de contenidos y notas publicadas en la página oficial. Por parte de Presidencia, asistió como abogada defensora María del Carmen González. El juez, Carlos Aguirre, luego de escuchar las declaraciones de ambas partes, propuso realizar una conciliación. La misma consistía en que Presidencia retirara una nota donde el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, le contestaba los dichos de la asesora en Economía del candidato Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche. La abogada María del Carmen González salió de la audiencia para realizar un llamado al secretario de Presidencia para consultarle si accedía o no a la conciliación. Luego de realizar el llamado, volvió a ingresar a la audiencia y rechazó retirar las publicaciones, ya que entiende que las mismas no tienen connotaciones partidarias. Es por esto que el juez decidió prorrogar la audiencia y dictarla el próximo miércoles. En tanto, el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó que los límites de la institucionalidad democrática están en riego. No estamos cuestionando que los ministros puedan realizar declaraciones políticas. Lo que estamos cuestionando es que Presidencia de la República utilice la web para difundirlas, para subirlas a ella y para interferir en una campaña electoral, cosa que no corresponde. Yo creo que acá está en juego, como bien decía el doctor Don Angelo, los límites que tienen que ver con el Estado de Derecho y las garantías que deben tener todos los actores políticos en el medio de una campaña electoral, de que el Estado se mantiene neutral y que no interfiere en esa campaña electoral. Ese es el reclamo desde el principio y eso es lo que estamos confiados de que vamos a recibir el amparo de la justicia.